Oh, que me diste a dudas, solo por mi amor, que me diste a dudas, solo por mi amor. Las tarifas viertas, estos mil derramas, son pruebas que me amas, los pobres estrellas. Son pruebas que me amas, los pobres estrellas. Alagro, mi niño, alagro, mi amor, que me diste a dudas, solo por mi amor, que me diste a dudas, solo por mi amor. Por tu gracia ofrezco, mi fiel corazón, hazme lo que me diste a dudas, hazme lo que me diste a dudas, hazme lo que me diste a dudas. Solo por mi amor, que me diste a dudas, solo por mi amor. Alagro, mi niño, alagro, mi amor, que me diste a dudas, hazme lo que me diste a dudas, hazme lo que me diste a dudas. Solo por mi amor, que me diste a dudas, solo por mi amor. Solo por mi amor, que me diste a dudas, hazme lo que me diste a dudas, hazme lo que me diste a dudas. Gracias. Gracias.